Diga, polis, bo, bo Por cierto, en enero de este mismo año Nosotros tenemos aquí con nosotros hoy a Vikingo, cantante de la banda, único cantante en este Momento de la banda, y nos va a comentar pues Los pormenores de este disco, y un poco De la trayectoria tan abultada que tiene la banda ¡Bienvenido! Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo va? Bien, bueno, quiero Reseñar que ya la está cantando Y se curre conmigo. Ay, perdona, perdona Perdona, disculpa. Un sirónico cantante, pero bueno Bueno, Vikingo, discúlpame La gira, ¿qué tal está yendo? Porque bueno No he conseguido contactar contigo porque parece Que teníais una gira, pues eso, bastante Grandecita, que me alegro mucho, y nada ¿Cómo está yendo? Pues la verdad que ha ido Bien, hemos estado como dos meses y medio Tocando, y La verdad que sí, que ha tenido Mucha afectación el disco, ¿no? Y bien, o sea Hemos hecho esa aula pequeña Y bastante contento Con la reacción de la gente Bueno, vuestro primer disco, llamado Talego Pompom, se edita en Uy, perdón, vuestro primer disco Llamado Satan Vive, que se me ha ido De la pelota, hacéis una gira con DevCon2 Bueno, que yo tuvo que ser la repanocha ¿Cómo la viviste? Porque eres una chiquillos todavía Yo he leído en algunas biografías Que vuestro primer concierto Fue en Burgos En el día que se iba a acabar el mundo En el 6 del 6 de 1996 Esos días que se dice Por ahí que puede acabar el mundo Aunque más o menos acabó, ¿no? Porque gobernó el PP, así que bueno ¿Cómo vivisteis? Es una pequeña broma ¿Cómo vivisteis el tema este De hacer una gira? Bueno, eres unos pipiolos Acabáis a Tan Vive Con DevCon2 Pues la verdad que fue impresionante ¿No? Para nosotros Porque todo salió de la noche a la mañana Todo pasó muy rápido Nosotros nos conocíamos ya desde los 90 Éramos compañeros y colegas de correría Por ahí Y cada uno pues Tocábamos en varios grupos diferentes ¿No? Y decidimos montando para hacer una cosa Pero un plan de cachondeo en el local Y eso va a pasarnos bien Y tocamos con Dr. Bar Que era una decisión del grupo Narco Antigua Y la gente pues le gustó mucho El par de temillas que tocamos Y eso, ¿no? Entonces pues en el 96 Nos embarcamos en En grabar una maqueta En la maqueta de Gusto Gusto en Madrid En Warner Que lo escucharon César de DevCon2 Y demás Y nos apodinaron Y empezamos una gira con ellos Y pues fue Es la hostia, ¿no? Porque tenemos 20 y pocos años Y acabamos de salir Como quien dice Eran 8 meses Los que habíamos Estado haciendo cosas Y ese primer proyecto De esa maqueta Pues dio lugar A lo que Fue el Sazamib En el 96 Bueno, desde el principio Ya tuvisteis una buena relación Con Reincidentes, ¿no? Porque creo que El bajista de Reincidentes ¿No? ¿Fue este DJ o algo? Hola ¿Me escuchas? Ahora sí Vale, vale No te preocupes No digo que desde el principio Tuvisteis una muy buena relación Con Reincidentes Bueno, soy de la misma ciudad Los dos soy de Sevilla Porque creo que el bajista Fue vuestro DJ, ¿no? El bajista, sí El bajista no El guitarra El guitarra, perdón Sí, el fino Fue el que empezó A hacer creche con nosotros Y a grabar las cosas Y fue el que introdujo después Al abogado del diablo En el grupo, ¿no? Así que los primeros pasos Dimos con él Estuvimos grabando con él Allí en Madrid En Vox En el estudio de Vox Sí Y estuvimos incluso Pues dando algunos Conciertos con él Al principio Bueno, después de la gira Con Defcon 2 En el 99 Os metéis a grabar El Talego Pom Pom Un disco que yo No tengo más que escuchar Porque en esa época Era así adolescente Y disfruté muchísimo Porque era muy Muy eléctrico Pero también tenía Aquellos samplers Aquella electrónica Que no sé En España Pues no se ha dejado ver mucho ¿Cómo vivís Una segunda gira Ya un poco más posicionados O bastante más posicionados? Hombre, ya habíamos ganado público Y nos estábamos Haciendo un poco Todas las salas del país ¿No? Y tocando muchísimo Y más o menos Pues nos dimos a conocer ¿No? Entonces pues La segunda fue un poco Pues la consolidación Del primer trabajo Y cuando empezamos A ganar al resto Verdaderamente ¿No? A caminar por nosotros mismos Y a caminar solo Y a empezar a currar Como un grupo A nivel nacional Chapa Chapa Rondeplomo Quiere decir Es un disco Quizás más contundente De la banda Hasta el momento Y sucede algo Que no suele pasar Ahora Porque ahora los grupos Por desgracia Están muy mal Y es que teníais Tres discos Satán Vive Taleco Pompón Chaparrón de Plomo Y sacáis un DVD en directo De la sala Caracol En 2001 Ya teníais suficiente material Porque ahora lo vemos Un poco raro Que con tres discos Alguien se lance a la piscina Pero en el 2000 2001 2002 Que todavía Coleaban aquellos Aquellos momentos De locomotives Y el rock Parecía que estaba viviendo Un momento pues Dulce ¿No? El viñarro que estaba Muy arriba No sé Era otra época Supongo No fue un disco En directo en sí No fueron algunos temas Así grabados de la sala Pero Pero Fue como algo anecdótico ¿No? Para darle a la gente Algo más Pero No creo que Fue un disco en directo Como tal Es una grabación De un concierto De un disco en directo Y poco más ¿No? Para darle algo A la gente Es claro Simplemente Todavía tenemos pendiente Lo que es grabar Un disco en directo De verdad Hostia pues con el directo Que tenéis ¿No? O sea Que es muy contundente Sobre todo en grandes festivales Como Viña Rock Que hay una iluminación Y tal Hay un público Hay unos movimientos Que dicen Madre mía En 2003 Editeis Registro de Pernados Y Robeldes Quizá el disco más controvertido En aquella época De la historia del rock ¿No? Pero no por el disco en sí Que tampoco Era un digipack Tal Lo recuerdo Que se habría así como en cuatro Se va a chato chungo Que por ahí tampoco viene la polémica La polémica viene por un videojuego estúpido Que era muy divertido Pero que yo no sé qué pasó Que parece que sentó mal A una parte ¿No? De la opinión pública De Sevilla O de la zona de los Más religiosa ¿No? Hombre En Sevilla Siempre ha sido Un bastión De la iglesia ¿No? Y lo que ocurrió Con ese disco también Fue pues Lo del juego Flash Ese que Que metimos Y eso fue lo que Lo que en realidad Pues Lidia y Pepino Eso fue lo que De tono Pero bueno Un Pepino fuerte Porque yo recuerdo Que salió No solamente en la revista La Heavy Rock La Guerra Y tal Bueno podía ser que saliera ¿No? Sino que también salieron Algunos periódicos nacionales O retiraron 5000 discos Que eso es un dinero O sea Que decirte Fue algo más Quizá que Que simplemente Una anécdota ¿No? Perdón Y digo Que no te escucho bien Ay perdona Disculpa Disculpa Digo que No fue Pero yo no Tengo el teléfono Aquí en rodillo o algo No te preocupes Digo que Ah vale Perfecto Digo que no fue Solamente una pequeña anécdota ¿No? Que ello trascendió Porque no solamente Estuvisteis en las revistas Del género Como Heavy Rock Que rank tal Salieron periódicos De tirada nacional Bueno yo me acuerdo Que fue un pollo Que se montó espectacular O retiraron 5000 discos Del mercado Yo que se O sea Aquello Pudo ser Ahora mirándolo Con perspectiva También pudo ayudar A que la banda Tuviera fama De mala tal No se que Y se acercara A más gente Pues Bueno fue un punto De inflexión De ese disco Por el juego Llegó la Guardia Civil De la Policía Judicial Y ya te digo El retiro de la misma Discográfica Los discos Joder Nos quedamos sin poder Vender ni un disco más Y toda esa publicidad Pues No fue negativa A la larga O sea ¿Tú crees que fue positiva? Sí Se nos echaron Todo el mundo encima Estuvimos También detenidos Estuvimos la brigada De crimen organizado Testificando Por un simple juego Bueno Unas partes de esas Salió de madre un poco Pero ya te digo Es que Aquí la iglesia Tiene mucho poder Y moviliza A toda la autoridad Y no rápidamente Sí La verdad es que Es un mundo de inflexión No solamente por el juego Que la verdad es que Era lo más normalito Que he visto Y además Ya años anteriores Había hecho el Carmageddon Y juegos en Estados Unidos Que ibas matando a personas Con lo cual Tampoco era algo novedoso Un shoot and up normal ¿Decidís la banda parar? En ese momento Bueno Cuando después del disco Decidís parar En el 2005 No te escucho tal No te preocupes Quiere decir Que después de De registro de penal A dos y rebeldes Sí La banda Se toma un parón Ahora Tú editas un disco en solitario Aquí estoy yo En 2005 Evidentemente Supongo que La situación que sucedió Con el disco Con el videojuego Tal Influiría en cierta manera ¿No? Para que la banda Porque bueno Lleváis cuatro discos Tampoco lleváis una Aunque lleváis desde el 96 Es cierto que llevabáis Pues nueve o ocho años Por lo menos Desde el primer disco Que grabasteis Sí Pero sinceramente Además de todo Lo que pasó con el disco Que eso es un detonante Quieras que no También fueron por Historias internas ¿No? De unos con otros Y para que te viva mentir Yo soy sincero Terminamos en un concierto Después en el camerino Por la silla volando Y a dos tiempos peleados ¿Sabes? Hombre Y eso fue lo que hizo Que se llamó Que te falta el aire Cuando lo dejas Y eso es lo que pasa Más o menos Pero vamos Ya te digo Que también Lo dejamos A plena A plena A plena O chica limpia Pero no era Madrid No estaba centralizado ¿Cómo vive una banda Con los amigos De toda la vida Ese ascenso? Pues bien Nosotros de todas formas Nunca Siempre hemos mantenido Ahí más o menos ¿No? Hemos tenido un ascenso Así vertiginoso De la noche a la mañana Hemos ido trabajando Poco a poco Y eso es lo que nos ha llevado A tener un buen directo Que es donde En realidad Nos sentimos más a gusto Nosotros Nuestro hábitat Es el escenario Y es donde menos lo pasamos Y donde se lo pasa A menos la gente Y gracias Por los trabajos De estudio Y demás Pero sobre todo Al directo Que estamos ahí Yo creo que Es un trabajo de siempre Nunca ha habido Un ascenso Vertiginoso Como te digo Pero supongo Que sí que tiene que haber Un cambio De poder ir con tus Amigos de toda la vida O la gente conocida Con la que has estado En Sevilla Con la que has comenzado A de repente Meterte en un disco En solitario Y ya pues no ir Con ese colchón Con ese apoyo Aquí estoy yo Supongo que la experiencia En solitario Es muy diferente O algo diferente Por lo menos Sí Fue un proyecto Que hoy Andrea De Funkillo Que fue el que me lo produjo Y pues fue grabado En su casa Y haciéndolo La letra Yo no sé Era algo como Más personal Una cosa Basta de narco Era lo que yo Tenía ganas de hacer En ese momento Y fue una experiencia Muy positiva Coger aquí Colegas también Colegas que conocí Yo del barrio Y ensayar los temas Y me elegirá con ellos Pues fue algo Muy positivo para mí Se aprende de todo Y La gente lo compara Con narco Pero no creo que Tenga nada que ver Se nota Porque soy yo Cantando Por las voces Por las métricas Por las historias Pero bueno Que es algo Más particular Más personal Así que Y parecía que La sangre hervía Y necesitabais Volver a reuniros Y volvéis con Alijos Confiscados Bueno todo siempre Muy cercano Al narco Evidentemente Todos los nombres Hasta que habéis hecho Un narco corrido En este nuevo disco Pero quiero decir Que volvéis con Alijos Confiscados 96 2008 Que son Tres versiones Creo que hay Y el resto Pues un recopilatorio ¿Cómo vive el público? Porque supongo Que la gente más joven Eso lo editáis En 2008 Pues a lo mejor No conocía Los primeros discos Chaparrón de Plomo O Chatan Vive O algo así Aunque sí que se editó Luego Quiero recordar En tipo Un pack Con tres discos vuestros Vuestros tres primeros discos Sí No sé si lo recordarás Sí, sí, sí Me acuerdo Y creo que aquello Sí que pondría otra vez La picota a la banda Y que sí Haría que la gente Les conociera Pero bueno Editáis un disco Recopilatorio ¿Cómo lo vives? Porque luego Os metéis en una gira Una gira De toda la discografía Que teníais Los discos que habéis sacado Claro, claro Un repaso a todos Los temas De todos los discos Exactamente Y pues fue Sobre todo para eso Para encaminar una gira Lo sacamos Para ponernos a caber A la carretera Para ponernos a tocar en directo Y la sorpresa fue Que mucha gente joven Que como tú dices Puede asistir al concierto Incluso hijos de gente Que se formaron con nosotros En el 96 Y que eran colegas Y demás Pues nos seguían Incluso Y ahora sigue pasando lo mismo Nos seguimos tocando Pero hay muchísima gente joven En los conciertos Es una cosa que Se va pasando el resto De nación en nación Por lo pronto Lo que sigue es cierto Es que mucha gente A lo mejor Que estaba fuera De la órbita del rock Se acerca a vosotros Porque La revista mensual O semanal Del jueves Decide sacar un disco Que se llamaba Versiones imposibles Y vosotros tenéis Un tema mítico De Alaska Que es A quien le importa Pero una versión Muy dura Muy cañera Y que a la postre Pues casi casi Que se convierte En más himno Que la propia de Alaska Por lo menos Para todo el mundo del rock Que la ve como algo Muy reivindicativa ¿Os acercó también Ese tipo de propuestas O os alejó Porque ese disco Un poco de cachondeo Tal No sé quién Arco siempre En un grupo Relativamente serio Bueno yo creo que Ni nos acercó Ni nos alejó Fue algo que Estábamos muy contentos De haberla hecho Porque es una canción De La Radola Un tema que se han hecho Millones de versiones Y Estábamos muy contentos Con el resultado Yo creo que es la versión Más recta Y más 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 viceral Que se ha hecho Y Pues estábamos muy contentos Y algo como Cuando hicimos también El El recopilatorio De De Balicada Una balicada Que hicimos Lo de esta noche Estamos por esas calles También En Navarra Y Pues siempre estamos Abiertos Cuando nos llaman Y a participar Si nos dicen Pues mira Preparar una versión O hacer un tema nuestro Que sea siempre Narcos ahí De hecho yo siempre estoy Colaborando con bandas Que están empezando Y demás también Sin ningún tipo de problema Ni beneficio Creo que habéis Participado con Malik ¿No? O lo has producido A un grupo que se llama Malik Creo que Lo estaba mirando Malik 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 creo que sí Lo produjiste ¿no? No, no, no Yo no lo produje Colaboré con ellos Ah vale, vale, vale Sí, sí Acaba la gira De alijos confiscados Y os metéis En alitas de mosca Os desvinculáis De la todopoderosa Warner Supongo que eso sería dramático ¿No? Porque O todo lo contrario ¿no? Que también Os da una cierta libertad No, es que después de También el disco De registro de penados Pues ya las relaciones Eran muy tensas Claro Lo mismo Lo que se vivía Y teníamos ganas De desvincularnos De discografía Como dices tú De discográfica Y buscando otra cosa Que al final de apóstoles Tampoco nos salió muy bien De hecho ahora estamos Caminando solos Sin discográfica ni nada ¿Y cómo se camina solo? Después de haber estado Tanto tiempo con Warner Porque joder No es lo mismo Estar en una pequeñita En una No sé Una Pequeñita Sí, exacto O estar en una muy grande Como es Warner Que Warner Supongo que os lo daría No todo mascado Pero sí que tendríais Una situación un poco más fácil Para poder acceder A estar en revistas En medios Para luego la gira también Sí, bueno Todo se basa en la autogestión Nosotros a la medida Tenemos una pequeña infraestructura Tenemos un local Con un estudio de grabación Y nos hacemos los temas Las composiciones La grabación La producción El mastering Nos hacemos la portada Los diseños gráficos Las camisetas El poco merchant Que llevamos también Lo hacemos nosotros O sea, todo autogestionado Cada uno tiene Una labor específica En el grupo Y somos seis Y con eso Pues tiramos para adelante Simplemente Antes te hacía falta Llegar a ciertos estudios Para trabajar Para grabar un disco Y ahora se hace todo Desde dentro Yo te digo El trabajo sale Íntegro hecho Desde el local Para afuera O sea que internet A vosotros ha venido Como un trampolín maravilloso ¿No? Hombre, yo creo que es el futuro Para muchas bandas Porque como está la cosa Se irán perdiendo Discográfica El apoyo No se invertirá En los grupos Y ya que no te dan dinero Y no se invierte Y no te hacen promos Ni nada Pues te tienes que lanzar A hacerlo tú solo Claro Es el futuro De la música Como siga la cosa Así desde luego Bueno, lo que está claro Es que discográficas poderosas Como Warner En el momento que ven Que peligra O que estás metiéndote En terrenos difíciles Deciden Pues no quieren meterse No quieren involucrarse Asociarse con ello Editáis Salitas de Mosca Que no era una droga Denominada con el mismo nombre Siempre con el narco Con el narco Siempre muy justo Con el nombre Que me parece Increíble Que sigáis todavía Pegándole caña a eso Que está muy guay Un disco Para mí Muy movido ¿El disco? Sí Sacañero Pero también ciertamente Bueno, voy a decir que bailable Pero yo que sé ¿En el disco se puede escuchar La música de la Semana Santa En una canción? Bueno, sí Son cosas anecdóticas O cosas de estas Que me temo de los chunguitos Algunos amplios Con lo cual Pero yo creo que es el disco Más maduro Es el disco más narco De todos, ¿no? Junto con Satan Viver I, por supuesto Yo creo que es el disco Más Que más carácter Que la banda ¿Se nota estar fuera De una discográfica Tener libertad? Ya te digo Nosotros trabajamos solos Y la discográfica Es un mero trámite Financiero Como quien dice Y ahora nosotros Pues nos grabamos las cosas Y cuando hemos estado Con Valdito Pues hemos hecho el trabajo Y eso lo hemos dado hecho Y ya está Y ahora pues Simplemente en el término De la discográfica Y hacemos lo mismo Lo que pasa es que Sin una discográfica Por delante Nosotros hemos hecho Una cooperativa musical Y a eso nos dedicamos Como si fuéramos Otra empresa Y todo lo hacemos nosotros Ya te digo El modo cooperando Sigue siendo el mismo No cambia nada Lo que sí que es lógico Es que un disco Que yo considero Que es muy movido Como Solitas de Mosca Tuviera en 2012 La Rave del Infierno Eso ya no me gusta a mí Soy el único del grupo ¿No te ha gustado? Con ese disco A mí me parece curioso O sea No lo encuadraba En narco Bueno No me parecía Pero me parece curioso Como anécdota Me parece curiosa Hombre Son remercas Que hacen otros artistas ¿No? Otros DJs Y otros chavales ¿No? De temas nuestros Pero Ya te digo Que a mí es que la música Está en la industria Y tanto Estos rollos Tecnológicos No me gustan mucho No mejor Mejor la caña Mejor el trash Que hacíais O que todavía hacéis Con algo de sampler La Silla del Diablo Que es un juego de palabra Bueno Es una referencia A la película La Silla del Diablo Es un split Con reincidentes Bueno Un disco Junto con ellos Yo te voy a preguntar Te voy a hacer una pregunta Malicia Tan maliciosa Tan mal está la cosa Que es necesario Aunar dos grandísimas bandas De Sevilla Para poder salir a girar ¿O es porque De verdad Os apetecía? Eso lo hicimos Eso tenemos apalabrado ya Y con ganas de hacerlo Hace muchísimo tiempo De muchos meses atrás Y nos pusimos manos A la obra Para hacer una guía conjunta Que de todas formas No han salido muchos volos Porque es muy difícil Mover la infraestructura Para mover las dos bandas Para ir a pagar Y han salido poquitas cosas También estábamos Con lo de Versiones Que lo teníamos Antes previsto Incluso De hacer lo que hicimos Con reincidente Entonces estábamos ahí Con varios trabajos Empezados sin terminar Y dijimos Mira vamos a quitarnos esto Lo hacemos Con reincidente Y seguimos con las versiones Y la verdad Que ha sido Un lío Porque no hemos parado De currar en el local Haciendo unas cosas y otras Pero bueno Ha sido Nosotros nos hemos pasado De puta madre Con ellos Hemos estado las dos bandas Por ahí tocando Y la verdad Que es la polla Porque Lo conoces siempre Y te lo pasas muy bien Pero ya te digo Es muy difícil mover Las dos bandas Con compromisos Que tenemos de volos También cerrados De antes Uno y otro Y ponernos de acuerdo Para tocar Es un poco Es un poco Espionoso Pero bueno Estamos abiertos también A ver si en verano Después de verano Podemos hacerle Una cosita juntos Para no dejarlo ahí Ya que este trabajo Está ahí hecho Y a ver si salen cosas Pero bueno Es difícil Ahora He pensado también Hacer un disco de estudio Empezar a trabajar Para hacer un disco de estudio En arco Es difícil ahora mismo Girar por España Aunque metas A dos grandes bandas Como Narco Y Reincidentes Porque de hecho Reincidentes Hace poco Leí Que habían hecho Un crowdfunding Para poder tocar En Barcelona Supongo que Para ellos Es un dinero Tener que desplazarse Hasta la capital condal Es difícil Poder tocar en España Ahora mismo En salas En condiciones Se llena Y no voy a decir Vosotros En general Se llena Hombre Esa es la cosa Muy mal para tocar Los conciertos Yo hablo con otras bandas No suelo A nivel andalunidad A nivel nacional Entero Echa la cosa Muy mala El concierto No va la misma gente Es difícil Contratar a otro grupo En festivales Y demás Festivales Sigue habiendo Pero se van cayendo Algunos Y tienes que estar Todo el día inventando Como yo digo Tienes que estar siempre Con algo nuevo Con algún vídeo Con algún single Con algún tema de adelanto Algo siempre puesto Ahí en las redes Y demás Para que la gente te siga Porque la cosa Está muy difícil Está muy difícil No se gana lo mismo Y los gastos Sigue siendo más Si cabe Sobre todo viviendo Aquí en el sur Nosotros nos desplazamos Casi siempre Para el norte Y para el levante Y el gasoil Nada más De moverte Pues son El otro día Fuimos a Pampo Nos gastamos Dos mil euros En gasoil Entonces pues Habiendo menos Menos caché Menos presupuestos Menos gente En los conciertos Cuando vas a taquilla Pues se hace difícil Pagar los gastos Y quedarte con algo Para sobrevivir Pero bueno Nosotros Siempre hemos estado Sobreviviendo Desde el 96 Que empezamos Nunca Hemos tenido Así Una Una bollación Económica Bueno Siempre estamos Susisciendo Como te digo Somos trabajadores De esto Y estamos acostumbrados También por el nombre Del grupo Y por las letras Y por las canciones Que hacemos Estamos acostumbrados En la gran contra corriente Como digo yo No Y bueno Evidentemente Por el nombre Del grupo Que hace referencia Quizá a la parte Baja Entre comillas De Sevilla La parte más underground De la capital Y os metéis Por fin En versiones Para no dormir Si Y lo editáis En descarga directa Eso es todo Lo que me comentabas Porque hay que sacar Algo nuevo Hay que estar siempre Reinventándose Hay que estar siempre Ahí en la parrilla ¿No? Si Bueno Y que si Ya que nos vende El disco Pues lo regala Oye Es una buena idea Nosotros Tenemos claro Que vivimos del directo No hemos vivido Nunca de la venta De disco No somos Un grupo comercial A ese nivel Entonces pues Dijimos Mira Lo vamos a hacer Lo vamos a grabar Nosotros Lo vamos a hacer Nosotros entero Y lo vamos a regalar Porque Porque la gente A ver si la gente Le gusta Y nos llaman Para conciertos De hecho Se están tirando bolos Y mira Si te ayuda A seguir de la carretera Y teniendo algunos Conciertos más Pues bienvenido sea Pero si que hay ganas Si que hay ganas De sacar material propio ¿No? ¿Cómo? Si que hay ganas De sacar material propio ¿No? Que tenemos Normalmente lo tienes Que si tenéis ganas De sacar material propio Y no Porque bueno Lleváis un Si que es cierto Que en los últimos años Pues habéis sacado El disco recopilatorio Luego sacasteis Material propio Luego hiciste Lo del split este Con reincidentes Que es material Un poco pues Con la otra banda Y ahora sacáis Un disco de versiones Supongo que ya tendréis ganas De editarlo con vosotros Solos Con vuestro propio nombre Narco Claro Vamos a intentar Pues ponernos Vamos a poner a trabajar En un tema En un disco de estudio nuestro ¿No? En temas propios En un disco Como hicimos La lista de mosca ¿No? Un tema Nuestro Y Intentar sacarlo Como mucho En el 2014 ¿No? Que es más fácil ¿Girar con un disco propio O con uno de versiones Para no dormir? A nivel de De salas ¿Qué puede ser más atrayente Para Un aficionado a la banda? Yo creo que un disco propio De 2020 Pero No sé Con esta habéis hecho Creo que Ocho Ocho Conciertos O nueve Estoy viendo en la página web Sí, sí Con este Ocho Ocho O nueve Y los que sigan saliendo Y algún festival Nos han llamado Pero Vamos nosotros Tenemos planteado Con el próximo disco También Pegar un saltito Y tocar el hombre En Holanda Y en Alemania Si podemos También ¿Sí? Sí Porque Siempre buscándolo nosotros Tenemos colegas por allí Y Yo creo que Ahora hay una buena colonia De españoles fuera ¿Narco llega Fuera ¿Narco llega Fuera de España? Porque yo sé Que es una banda Que ha influido A muchísimos grupos Nacionales Porque lo que hacíais vosotros Esa especie de rap metal Con trash Con scratches Con tal Y con una voz Súper gutural Como la tuya Y muy personal Yo creo que sí que consiguió Llegar a mucha gente Y muchos imitadores Pero Trascendemos Trasciende Fuera de España Sí Hay mucha gente Que nos sigue en México En Colombia También En Holanda Tenemos muchos colegas También Que quieren que Vayamos a tocar Y ya te digo Hay mucha Además de De la gente española Que hay fuera Aquí en Europa Hay muchos seguidores Sudamericanos Allí latinoamericanos Sigue bastante Y estamos ahí pensando A ver si Vamos a ver el exactito Pero Por ahora Sería un poco difícil Con Porque nosotros Tenemos que Que coleg Con todo el gasto Como te digo Y ya no tenemos Y estamos abiertos Pero bueno Ahí está En el proyecto Primero Vamos a ver Si tocamos en Europa Con el próximo trabajo Y demás Y damos una vuelta Y abrir un poco El mercado Ya que Que está un poco Saturado aquí El nacional De hecho yo Siempre he pensado Que vuestro mercado Más grande Podría ser En un momento dado México Porque la banda Aparte Destila mucho No voy a decir Acento mexicano Pero sí Muchas cuestiones Típicas O prototípicas De la cultura Mexicana Y creo que tú Eres un aficionado A la Bueno creo He leído en una entrevista Que sois aficionados A la lucha libre Mexicana A la lucha libre Mexicana O que os gusta O que tenéis Sí, sí, sí Nosotros tenemos Antes salíamos también Con los primeros Conciertos que dábamos Con disfraces Y con máscara De lucha mexicana Tenemos Lo que es la cultura Mexicana en general Nos gusta He escuchado mucho Un arco corrido Corrido Salichera también Es algo que Se nos es muy cercano Desde que empezamos De hecho en este disco Que vosotros Vivís mucho del rap O de la música Solamente hay dos canciones De dos versiones De grupos de rap Siete notas Siete colores Y la puta OVP Si no me equivoco Y casi todo es punk Aunque también tenéis Una vertiente vosotros Una actitud muy punky Encima del escenario Sí, un poco Vario pinto el disco Pero En realidad es más Punk rock Si cabe Pero Hay cosas que Como un pitillo Que es un tema popular Así un poco más Charly metal Y El narco corrido Con filmismo grusa De club marihuana También es algo Especial El de demolición De los aicos Que es un Los propulsores Del punk rock Que era un grupo Peruano de los 60 Y no sé Un poco Yo creo que Muy vario pinto Pero sí En general Se puede decir Que es más punk rock Que otra cosa Pero con la etiqueta De narco Sí Siempre Le hemos cogido los temas Nos lo llevamos a nuestro terreno Le hemos dado nuestra personalidad Y Lo hemos metido en la costelera Como siempre digo Y lo que ha salido Es lo que ha salido Y estamos contentos Con lo cual en 2014 Probablemente tengamos Nuevo disco de estudio De narco Si todo va bien No me entero Es que se me está haciendo Imposible escucharte No te preocupes Si todo va bien En teoría En 2014 Tendremos nuevo disco de estudio De narco ¿Verdad? Eso espero Sí Esperemos Es posible Porque pase Esperemos Porque ya desde Las litas de mosca Pues ya ha llovido Por desgracia Bastante Tenemos muchas ganas Nosotros de empezar A escribir Y hace cosas Bueno de hecho Hay cositas ya Solo hay que meterle Alguna música Y algunos Alreglos A algunos temas Vamos a empezar ya A trabajar Porque ahora que Nos dedicaremos A la gira Y a los festivales Más que nada Pues tenemos tiempo Para estar en el local Y empezaremos a A currarlo Vikingo Muchas gracias ¿Cómo? Muchas gracias Vikingo Nada tío Perdona Pero es que No te preocupes No nos va muy bien Sabes Entonces tú me escuchas Pero yo te escucho Con interferencia No te preocupes Ha sido un honor Tener una banda Tan importante No solamente para Andalucía Sino para el resto de España Como narco Y que vosotros Bueno pues Fuesteis uno de los propulsores En este país De la música dura Pero con algo de De electrónica Con algo de movimiento ¿Verdad? Así que nada Muchas gracias Y nos vamos a ir Con un tema De caca deluxe La versión que habéis echado Pero me aburro Sí Que me ve súper divertida Y que aparte No sé Es que me parece muy curioso Ver un disco Bueno es Boca Mucha gente Os lo habrá dicho ¿No? Un disco de versiones De narco Ya habéis hecho versiones Creo que habéis coqueteado Con las versiones Alguna vez De hecho esto No puede sorprender a nadie Que conozca la trayectoria De la banda Pero bueno A veces no encuadras Alguna canción Con narco Acuesta Acuesta meterla Hasta que la escuches Un par de veces Gracias Muchísimas gracias Estamos deseando Escuchar un nuevo disco Narco Versiones para no dormir Venga un saludo 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 Gracias.